Artículo cuarto. Las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de generar las condiciones necesarias para que las personas gosten de los derechos que establece esta Constitución, así como proteger los que se reserve el pueblo de Hidalgo, mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño en términos de ley.